Estas avispas son de la especie chaqueta amarilla y son peligrosas. Su picadura es muy dolorosa y puede causar desde un hinchazón en la piel hasta un socana filáctico. El objetivo de este vídeo es intentar mimetizarme con las avispas hasta el punto de poderlas tocar y que tomen el alimento de mi propia mano, como si fueran cariñosos gatitos. Se dice de estas avispas que son muy agresivas. Experimentaré con ellas para averiguar si realmente lo son. Me arriesgaré a sufrir una terrible picadura o mordedura, porque también muerden. Resulta que en esta época del año, a principios de otoño, es cuando están más activas. Son animales sociales y muy organizados que viven en panales donde habitan tres tipos de avispas. Las reinas, los machos y las obreras. Las avispas reina, lo único que hacen es poner huevos. Los machos no tienen mucho trabajo, únicamente se encargan de fecundar a las reinas. Y las obreras como éstas, se encargan de alimentar a todos, reinas, machos y larvas. Voy a hacerme un poco el gallito con estas avispas a las cuales todo el mundo teme. Comenzaré con pequeños roces y caricias, hasta que se acostumbren a mí. Si os digo que no tengo miedo estaría mintiendo. Quiero decir que yo también me tendré que acostumbrar al contacto con ellas. Después, pondré comida en mi propia mano para que se acerquen y coman. De verdad que no es nada fácil hacer esto. Comienzo despacio, con ligeros roces para determinar el grado de la molestia sometido. Gradualmente, intentaré aumentar mi interacción con ellas. Un segundo intento, un poco más entrometido. Por lo general les gusta la carne. Por eso, la mejor opción para que interactúen conmigo es darles jamón york o pollo asado. Estos dos alimentos son ricos en proteínas. Son sus preferidos. He probado con otros alimentos como huevos cocidos, verduras y frutas. Y sí, también comen de eso pero no con el mismo interés que con la carne. Por lo general les gusta la carne. Por lo general son carnívoras, pero pueden alimentarse de cualquier cosa, incluso de carroña. Al ser cazadoras, son perjudiciales para las abejas porque las matan. Por eso se les considera una plaga. Es increíble que se dejen acariciar. Tal vez penséis que lo hacen de manera inconsciente. Al estar atareadas no se dan cuenta de mi acercamiento. Pero no es el caso. Estoy seguro de que saben perfectamente que estoy ahí tocándolas. Más adelante os explicaré por qué estoy seguro de ello. Además, resulta atractivo el observar a estos animales. Fijaos en esta. Quiere llevarse su carne y no se cuenta de que no terminó de cortar el trozo. resal Vatern decida por que no se pierde la una piedra, porque no se pierde. Poco a poco voy afianzando el acercamiento con ellas. Voy creando confianza mutua por medio de un peligroso juego que no permite descuidos el acercamiento con las ruedas y el acercamiento con las ruedas. Tiene un aparato masticador constituido por mandíbulas de gran poder triturador, por lo cual además de picar es muy común que muerdan. A diferencia de las abejas domésticas, que tienen un aguijón rebarbado, las chaquetas amarillas lo tienen liso. Significa que cuando pican pueden volver a extraer su aguijón para volver a picar, es decir que no lo pierden como les ocurre a las abejas, pudiendo atacar varias veces a su víctima. Sigo con los acercamientos, preparándome para dar el siguiente paso, combatir el miedo y sujetar la carne con los dedos, sin soltarla y lograr que se posen. Pero el miedo a que me muerdan es superior a mí y no pude remediar el soltar la carne. El número de avispas había aumentado de manera considerable. Me armé de valor y lo volví a intentar de nuevo, pero esta vez con carne de pollo asado y con la palma de la mano abierta. Así minimizaba un poco el miedo a recibir una mordedura. Hasta que llegó la primera avispa. Y luego la segunda. Incluso una tercera, la cual corría por mi mano. Conseguí mantener a tres avispas en la palma de mi mano. No lo podía creer. Pero el miedo a recibir una mordida de nuevo ganó la partida. ¡Vamos! 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 Considero que hacer esto es toda una hazaña y al mismo tiempo también es una insensatez. Por eso es mi obligación deciros que jamás hagáis esto bajo ningún concepto, pues aunque parezca que no es peligroso, si lo es, y mucho. Recibir una picadura de este insecto podría desembocar en algo serio. El principal motivo sería una peligrosa reacción alérgica que podría incluso enviaros al hospital. Como habéis visto, conmigo no fueron agresivas, pero en todo momento tuve miedo. En definitiva, lo mejor es precaución cuando existe presencia de estas avispas. Me refiero a que se pueden introducir por debajo de la ropa y es ahí donde reside el verdadero peligro, porque la picadura o picaduras, incluso mordeduras, serían inevitables. Además, es nuestra tendencia a ahuyentarlas de manera violenta y en consecuencia, ellas reaccionan de la misma manera. Es aconsejable no ponerse nervioso cuando tengamos una cerca, y simplemente dejar que se vaya. Al principio del vídeo programa os dije que explicaría la razón por la cual estoy seguro de que estas avispas son conscientes de mi presencia. Pues bien, resulta que todo esto lo estuve grabando en la puerta de mi casa. Les estuve dando mucha comida, y ahora cada vez que salgo al exterior, aunque aparentemente no están, de repente aparecen. Acuden inmediatamente a mí para que les ofrezca más comida. Incluso, he tenido que recurrir a sustancias repelentes para que se alejen. Lógicamente, son conscientes de que soy una fuente de alimento para ellas, lo que significa que están perfectamente conscientes de mi presencia, os lo aseguro. Parecen gatitos hambrientos. Muchas veces, la gente da de comer a los animales abandonados en la calle, generalmente gatos, depositando restos de comida en algún ricón para que coman. Luego de hacer esto, en la mayoría de los casos, es muy difícil hacer que se marchen. Incluso han habido problemas en vecindades por este motivo. Pues esto es algo parecido. Las avispas conocen el lugar donde les doy de comer y vuelven con la despensa vacía para llenarla de nuevo. Estuvieron cortando la carne y llevándosela hasta que prácticamente solo quedaron pequeñas virutas. Pero como es lógico en la naturaleza, la comida nunca se desperdicia. Aunque haya poca cantidad, siempre habrá algún insecto interesado en aprovechar cualquier resto. Es el caso de las hormigas. Estas, aunque son muy pequeñas, también recurren a la carne. Serán las encargadas de que al final no quede absolutamente nada. Solo miden 2 milímetros, pero son muy numerosas y capaces incluso de hacer frente a cualquier insecto. Ya, ya, ya. Estas, porque son tan blancas hususia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te pueda avisar de nuevas subidas. Muchas gracias. 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 Gracias.